Lágrimas Realidad Hoy la tristeza interesa entre la gente y en la realidad Los pueblos se distancian cada día más y más El mundo se deja en escenario desde años de la vida Donde cada uno juega su papel Seguimos practicando la locura y todo es lucha Por tener la envidia manda entre los hombres Que solo quieren el poder Dominar la fuerza de la gente y nunca vuelan a perder Fabrican y fabrican armas y a vender ¡Escúchame! 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 ¡Gracias! ¡Qué fácil y qué sencillo es ofrecer sin interés una sonrisa! ¡Ay, pobre de aquel que no sea capaz de poseer nunca esa dicha! ¡Hay niños que en el mundo se ven el rostro sin tener una caricia! ¡Juegan a matar y con sus bolsas edallas entran ellos en la codicia! ¡Qué pena me va a beber de mi niño con un fusil en la mano! ¡Esperando la caricia que nunca brinda un hermano! ¡Cómo puede ser posible, pregunto! ¡Que exista gente asesina y no valora ni siquiera los derechos de la vida! ¡Qué pena, Mario, cuando escuchó la oficia esas pelas que gata en el misil en nuclear! ¡Habiendo hambre, paro y delincuencia, contestada con risa, ¡qué pena me da! ¡Qué perra mía! ¡Dónde llegan los hombres, los fuegos y bailar, ¿dónde vamos a llegar? ¡Haciendo guerra y quemando los bosques, destruyendo la fauna que verán, verán! ¡Escuche, señor, no sale lo que le voy a decir, que el pueblo ya no es sencillo, nunca se puede rendir! ¡¿Dónde están esas promesas que el gobierno no cumplió, mentiras? ¡Todo era falso, pero la batalla aún no se perdió! ¡No nos atos siguen, el paso se puede rendir! ¡Y en cualquier momento, puede rebosar! ¡Es que no nos atos siguen, el paso se puede rendir! ¡No nos atos siguen, el paso se puede rendir! ¡No nos atos siguen, el paso se puede rendir! ¡ konkursos y el paso se puede rendir! ¡Escuche, señor! ¡Oye! 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 Hablando de Andalucía, tenemos un presidente muy vacío. Cuando sale dialogando, siempre lo habla con Riles del 92 Todo el Peronismo, Sevilla y Sevilla, de Córdoba nada ni su estación Fue España presidente, que no conoce siquiera a su región Se pone de ostras de marito y gala hasta el sorbejo Los currantes pagamos sin duda su diversión Hay que tener seguro mucha cara, pa' comerse la otra con el dinero de todos Suena una música, se abre el pelo Olvida la tristeza, sonreiré mejor Suena una música, se abre el pelo Olvida la tristeza, sonreiré mejor Sale riendo a suelta, a su fantasía Sonrisas y lágrimas le traigo Dios Olvida la tristeza, sonreiré mejor ¡Ole! 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 sin venta, escucha mi canto, solo por ti de verdad, en todo amo, mi sorprendo, mi humilde canto, mi corazón, amarte, es lo que quiero en la vida, mi amor te va a ganar, lo que no es el tiempo ya promete, amarte, es un canto en libertad que llegando a febrero se oye, se oye, se oye, se oye, se oye, amarte, es lo que quiero en la vida, un color de mascarada que con el tiempo ya florece, amarte, es un canto en libertad que llegando a febrero se oye, se oye, se oye, se oye. Oh, la mañana y la luna clara en mi sencilla tierra, con su aire de brisa y su sueño se oye, se oye, se oye, se oye, se oye, se oye. Porque yo te sueño, en mi noche, en mi tierra Eres lo que yo más quiero, mi tierra Porque yo te sueño, en mi noche, en mi tierra Gritar la luz a la libertad, ponen sus hijos en la fe, lucharás por siempre con su sudor, que no se humilde el poder. Que haya justicia al trabajador, un capitán que no ve, repartir su tierra al labrador, para que pueda con él, gritándalo a la libertad, ponen sus hijos en la fe. ¡No! 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 Olé tu pelo, amore, no tienes cara de tristeza, si alegras el corazón. ¡No! ¡No! Mi amor es tu canción, por no besar yo te quiero, eres mi liberación. Con tus labios me quita, ojos negros de Córdoba, que se me graban de verdad. Mi corazón es para ti, y con tus besos yo soy feliz, yo soy feliz. Ode tu pelo moreno, tienes cara de princesa, te alegra del corazón. Y mi amor es tu canción, por no besar yo te quiero, eres mi liberación. La vida tiene sonrisa, ídolo, nunca se sea cobarde. La vida hay que vivirla con el amor de la mujer que te ame. Si vos no debes nunca ver más, los desenlaces de amores. Por un minuto divorcio, sin razón, no tiene culpa de errores. Cada cual es el dueño de con tu vida, hacer lo que quiera y nada durar. Pero fiesta en tus hijos, que necesitan, el amor de su padre para vivirla. Cuando, 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 cuando se la tira, que la explotación se acabe en nuestra vida. El paro descienda, al obreros de la tienda, y que haya un sindicato digno y limpio. Más pobreza y hambre hay por las esquinas, el crimen está al acecho, y la juventud con la heroína. Ya me marcho con mi canción, pero duro que volveré. Yo quisiera, pero se acaba ya, para ti dejo mi canción. Adiós, 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 adiós. En mi corazón ya me marcho con mi canción, pero juro que volveré, yo quisiera pero se acaba ya, para ti dejo mi canción. El carnaval será siempre la unión y que nadie podrá destrozar, tú luchas siempre por tu carnaval, yo lucho siempre por mi carnaval, porque todos unidos, las manos hay que lanzar, porque todos unidos, hacemos el carnaval, tú luchas siempre por tu carnaval, yo lucho siempre por mi carnaval, yo lucho siempre por el carnaval, por nuestro carnaval. ¡Gracias! Ya me marcho con mi canción, pero juro que volveré, yo quisiera pero se acaba ya, para ti dejo mi canción. Ya me marcho con mi canción, pero juro que volveré, yo quisiera pero se acaba ya, para ti dejo mi canción. Ya me marcha con mi canción, pero juro que volveré.